¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Aquí Connecticut, saludos de AmeriChoice UnitedHealthcare. Queridos amigos de Voz Latino, estamos en la Feria de la Salud de Chartered Oath con nuestra amiga Marisol Álvarez de AmeriChoice, que como nos explicaba anteriormente, hoy es el día de AmeriChoice en esta feria. ¿Cómo está todo Marisol? Hoy es el día de AmeriChoice. Todo está muy bien, tenemos mucha gente aquí de la comunidad dando información de los servicios que hay en la comunidad de Hartford. ¿Cómo te sientes al intercambiar experiencias con la gente? ¿Qué te preguntan la gente? ¿Seguros de salud, de niños? Sí, nosotros somos uno de los participantes de Husky Charter Roll. Soledad está trabajando como ellos cualifican para el programa de nosotros que se llama AmeriChoice by UnitedHealthcare. ¿Y tú tienes mucha participación latina en esta? Sí, hay mucha gente aquí, de toda clase. Seguimos en la Feria de Charter Roll y estamos aquí con Miriam Sorsley, representante de UnitedHealthcare para este evento. Miriam, cuéntanos la participación de UnitedHealthcare. Buenas tardes a todo el público. Estamos aquí, yo represento a UnitedHealthcare, Medicare Anuncias, que ofrece planes para personas que tienen Medicare. Este es un evento muy especial porque ayuda a la comunidad a enterarse de los programas que tienen y que pueden participar. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que vienen y te hacen las personas? Sobre todo en Merikea. ¿Cuántos años debo tener? ¿Cómo puedo calificar para Merikea? Y aquí tenemos libros, tenemos la información. Queridos amigos, esto fue la Feria de Charter Roll. Todavía nos quedan dos días más. O sea que usted tiene tiempo para venir y saber lo que es la salud aquí en Connecticut. Downtown Hartford está en María Lino para PostLatino.